Yo tenía un cartel que decían no se manda un policía y me vino a cambiar tu cartel porque tu pueblo nadie conoce. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no un grupo y voy a hacer conocer mi pueblo con mi grupo. Un cartel policía, ¿verdad? No, 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 no. Pero sí, yo tenía un chico de San Vicente, trompetita, mi hermano, de toda la tarde, lo de María y de... Lucho Faza, trompetita. Haciendo, haciendo bebé, pero llevaba su guitarra y así era la que interpretaba esta canción para mi hermano. ¡Vehua, tío, tío! ¡Vehua, tío, tío! ¡Vehua, tío, tío! ¡Vehua, tío! La madre que esté bea, no siga tu emoción, pensaba que era la reglita, sin wignito te hace un barco. ¡Vehua, tío! ¡Vehua, tío, tío! ¡Vehua, tío! ¡Vehua, tío! Gracias por ver el video.